Bueno Marta, te veo mal, te veo mal, te veo llorando, estuviste hablando recién acá por el centro de jubilado, una lucha que... Una lucha que no termina, encima él tuvo el tupé... ¿Quién es él? Poblet, tuvo el tupé de decir que no habrían hecho nada cuando lo hizo mi esposo, mi esposo hace tres meses y medio que falleció. Y él terminó todo, él con mi nieto. ¿Y qué pasó ahora? ¿Que no se le iba a entregar Poblet? Lo último que sabíamos que estaban en tribunales. En tribunales, siguen tribunales, ahí no se mueve la causa. ¿Y esto qué pasa? Está cerrado, lo usan para hacer política porque dos o tres veces pasaron y vieron que había reuniones acá. ¿Y reuniones de quién? Son de políticos. ¿Pero de qué político? Del lado de Patricio Pesta. Ah, mirá. ¿Y se reúnen acá? Sí, se reúnen acá. ¿Y la gente del centro de jubilado no puede usarlo? No puede usarlo, no puede usarlo. Él no es una comisión de fomento esto, es una comisión de familia porque está él y toda la familia. Bueno, ¿y cómo sigue ahora todo? Y ahí por eso hicimos esto, para ver si la gente que nos ayude, los políticos, porque él tiene políticos, nosotros no tenemos políticos. ¿Pero esto era del centro jubilado? Era tanto del centro de jubilado como la gente de la comisión de fomento, el barrio también. Claro. Pero no había dueños. Y ahora se lo quedó... Y se lo quedó él. Ya estuvimos, es la misma nota que estamos haciendo hace un año atrás y hace dos años también. Sí, sí, sí. ¿Y no avanza en tribunales? No avanza. ¿Y qué dice el abogado? El abogado dice que no, no lo va a entregar. ¿Que no qué? Que no lo va a entregar. Eso dice de él. Pero ¿cómo va a ser de él esto? Esto no es de nadie, no es de nadie. Pero a ver, esto es de la gente del barrio. Exacto. No de una persona. Sí. O sea, yo mañana agarro un lugar que está vacío, me meto y es mío. Sí. O sea, ¿y la justicia qué dice? Yo no he preguntado, yo no estoy crimpian casi acá. Tiene mucho mi hijo. Pero yo veo a toda la gente que está acá, que esto lo usaba, le daba vida, le hacía bien estar acá. Bien estar acá porque había yoga, había memoria, había folclore, había pedicuría, enseñaban tango, hacíamos almuerzo una vez al mes y hacían almuerzo. Y hoy está cerrado para reuniones políticas. Exacto, exacto. Está cerrado. Es el país del revés. Exacto. Es el país del revés. Ahora yo digo, qué justicia divina que tenemos. Qué justicia divina que tenemos. ¿Cuántas personas integran? Le iba a decir abuelo, no. Gente de la tercera edad que integra la comisión. Doce somos. Doce. Doce. Más toda la gente que los está acompañando. Que nos está acompañando, sí. ¿Y la gente de dónde vino? O vecinos. Vecinos que se han... Mucha gente. Vecinos del barrio que se sumaron. Que se sumaron, sí. Porque se podría hacer... Porque esto lo hubiera cerrado y una se va a estropear, ya debe estar todo estropeado eso. Imagino la... Hasta escombro ahí afuera que no había. La bronca y la tristeza que tiene. Dice. Bueno. Ojalá que en algún momento lo puedan recuperar. Que reaccione y... No es que uno se lo va a quitar, porque puede venir él. Nosotros se usa de las 2 de la tarde a las 5 de la tarde y de lunes a viernes nada más. Está bien, pero yo creo que el centro es jubilado. Y están todas las cosas adentro que nos dijo. Que no se las devolvió nunca. Nunca. No. Nunca. Bueno, muchas gracias, eh. Ojalá que lo puedan recuperar, Marta. Gracias. ¿Se viene alguna otra movilización? ¿Alguna otra cosa? Ahora vamos a comer choripán. No, no, no. Pero después van a hacer alguna otra movilización. Y vamos a esperar a ver qué reacción tiene ahora con esto. Y vamos a ver si nos va a ver. Muchas gracias, eh. Gracias. Gracias.